¿Qué piensas? Piensas, piensas, qué, qué, qué piensas, qué piensas, qué piensas. Sabes, sabes dónde, dónde, está, está, bloqueador, bloqueador. ¿Sabes dónde está el bloqueador? ¿Sabes dónde está el bloqueador? ¿Dónde? ¿Dónde? Bloqueador, bloqueador. ¿Sabes dónde está el bloqueador? ¿Sabes dónde está el bloqueador? Lo. Lo. Tienes. Tienes. Puedo. Puedo. Encontrar. Encontrar. Lo. Tienes. No. Lo. Puedo. Encontrar. Lo. Tienes. No. Lo. Puedo. Encontrar. 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 Puedo. Puedo. Tienes. Tienes. Lo. 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 Tienes. No. Lo. Puedo. Encontrar. Lo. Tienes. No. Lo. Puedo. Encontrar. Sombra. Sombra. Qué. 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 Tienes. 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 Linda. 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 O. 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 Bloqueador. 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 Piscina. 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 Dar. 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 Tienes, tienes, piensas, piensas, que, que, hoy, hoy, hoy. Está, está, nadar, nadar, puedo, puedo, relajarnos, relajarnos, hace, hace, piscina, piscina, sombra, sombra. Vamos, vamos. Encontrar, encontrar. Calor, calor. Por supuesto, por supuesto. Tomar el sol. Tomar el sol. Playa. 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 ¿Dónde? 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 Podemos. Podemos. Lo. 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 Sí. Sí. Árboles. 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 Podemos Sabes Sabes Muy Muy Sombrillas Sombrillas Sombrillas